Nada, pero que tal cuando me dice, ay, ya me voy a ponerme las extensións ahí con otros, tal. Ah, sí, pero ahí, me voy a chingar, ¿eh? ¡Ay, ya! Cuántos escándalos con un cigarro, hombre. A ver. ¡Ah! ¿Qué dama? ¿No quieres? Toma. Gracias. Eso a cualquier hombre se parece sublime. Pero esto no, esto es una puñalada por despante, Irene. Pues a ti te toca dársela, porque yo en este momento me largo. Y ustedes dos, como siempre, juntos hasta que la muerte lo sepa. ¡No, Irene, escúchame! O sea, imagínate. Rafa, amigo, compadre. Tu mujer me dejó después de cinco años porque no le he sabido hacer feliz. Escúpeme en la cara si quieres, pero he echado a tu matrimonio a perder para nada, hermano. ¡No, imagínate con qué cara se lo digo! ¡Él se abrió en que eso no me da pena decir eso, imagínate a él! ¡Ay, ay, ay! ¡Échame la culpa, amiga! ¡No, sé qué decirle! No te preocupes, porque... ¡Oh, don Pablo! Gracias a la familia, respetas. Lleve su topo, Gillo, llévelo, llévelo, lléve su topo, Gillo. Llévelo, llévelo con la figura de animalito. Lleve su topo. ¡Ay! ¡Usted ya trae el suyo! Llévelo, llévelo, lleve su topo, Gillo. Llévelo, llévelo. ¿No me compré un topo, Gillo? Ay, no, yo no quiero comprar ahorita nada. Ay, ¿por qué, hombre? Porque estoy desesperada. ¿Sí? Acabo de terminar con dos hombres al mismo tiempo. ¡Ay! ¿Con dos? ¿Qué suerte tienen las que sí se van? ¿Quién en busca de ver a cualquier hombre ponía delirad? Es que tu cuerpo es pura de la vida, que yo no me atrapa. ¡Ven, por qué, hermano! ¡Bueno! ¿Eh? ¿Bueno, María? ¡Hola, mi amor! ¡Ay, mi amor, me quiere! ¡Sí! ¡Ay, no sé! No tendría que pensar. ¡Ay, por lo menos si me te cué, me nunca cambies, ¿vale? Pues de momento sí te quiero, pero solo un poquito, ¿eh? Tampoco te creas que me quiero. Ay, nunca, mi amor, de verdad, nunca. Venga esa mano, amiga, con que tantos favores me hay. Venga esa mano, amiga, brote. Sientanme con mi, compadre. ¡Pónganse de frente, pues! ¡Agárdenme la delantera! ¡No, no, no! ¡No más que acá! ¡Compadre! ¡Esta te pica, chingada! ¡Qué mal! Compadre, yo sé, tú crees que tú tienes un buen amigo en mí, pero eso no lo permite, ¿no? No se chingen mis diagos. Padrillo Pensé que había hecho una pausa dramática Larga, larga, larga Tú y yo Estamos seguros de tener A un buen amigo Ve lo que le decía, compadre Eso lo que le digo Yo sí Bien 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 ¿Listo? Yo te voy a dar, chiquilla Te voy a dar lo que usted necesita, mija Ven a mi brazo, nena, nenta Ven acá ¡Ay, te voy, Irene! ¡Ah! Solo me quieres ver como Martí ¡Como Martí! ¡Como Martí! ¡Pillane y cabrón! ¡Escionada! Solo me quieres ver como Martí ¡Como Martí! ¡Como Martí! ¡Nejate de cosas! Entonces, me voy al pan Y me subo a la rama Y me pongo bien El tigre se sale del río Y se mete en mi casa Adivinen lo que quería comer, mi desgraciado Me pongo, les cuento lo que me quería comer ¡Eh! ¡Cone, mire, come! ¡Gracias! ¡Sí, mają ! ¡Vamos el tigre! Gracias por ver el video.